¿Qué pasa gente? Tenemos patrocinio en este vídeo y nos ha patrocinado un juegardo de hace tropecientos años que ahora está saliendo para el móvil. El juego se llama Silrock Online y es el clásico juego MMO, bueno MMO, mundo abierto, pero esta vez para móvil, ¿vale? Tiene una estética asiática, clásica, estética, con muchos efectos, diferentes clases, diferentes ciudades para explorar, montones de voces, raid voces, pvp, pbe, tiene toques clásicos como por ejemplo el Metin 2, de ahí también maba muchísimo, también del Mirafor y ese estilo de juego la verdad que está bastante, bastante bien. Y aquí tenéis donde descargarlo en la Play Store, yo digo que es un patrocinio, yo lo voy a probar porque al final este tipo de juego me gusta y es gratis que es muy importante. Además también tenéis ese código que está saliendo en pantalla para recibir ítems gratuitos en el juego y debo aclarar que este juego sale gratuitamente el día 13 de septiembre, estamos a nadita, ¿vale? Entonces estamos a nadita, no sé si lo habré subido el 13, bueno, no sé, pero el 13 de septiembre de 2022 este juego sale gratis para el móvil. Y bueno, como veréis tiene arena y estamos viendo un poquitito de la arena, el versus del juego, el pvp, que es lo que más me gusta a mí, lo que más me atrae y es literalmente el juego Silrock Online, pero esta vez para el móvil, muchos de ustedes lo habrán probado en PC y yo obviamente también lo probé hace años y que menos que darle un pequeño chance en el móvil. Recuerden gente que pueden poner mi código para recibir cositas gratis y también disfrutar de algún que otro beneficio dentro del juego. Pueden hacer guild, pueden hacer grupo y muchísimas cosas más. Tenga en cuenta también que este juego va a salir totalmente gratis, ¿vale? Es muy importante que lo sepan. Ahora sí, dicho esto, continuemos con el vídeo, disfruten del juego quien se lo quiera descargar y adelante. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal de YouTube y lo que os vengo a traer en el día de hoy es una nueva build, un nuevo vídeo de Hellgate y de Vara, más invocador oscuro, más el famoso Shadow Color. Lo primero es lo primero, gracias por tanquearos ese anuncio ya que, como vieron, este vídeo está patrocinado por nuestros colegas de Silrock, ¿vale? El juego saldrá el 13 de septiembre, ¿vale? Ya saben, así que en la descripción tienen todo para descargarlo, ¿vale? Bueno, dicho esto, os quiero enseñar cada una de las builds, que obviamente son dos, y luego os pondré una serie de vídeos de clips de cómo jugamos la build, el equipamiento para que ustedes sepan cómo jugarlo. Realmente hay que admitir algo, el Shadow Color, el invocador oscuro, en esta build solamente aporta daño, ni siquiera tiene que pensar. La rotación de habilidades es súper sencilla, mientras que la Vara tiene que ser bastante, bastante buena. Tiene que evitar los defensivos del rival y posiblemente es el único que tiene que pensar en esta build. ¿Por qué es el único que tiene que pensar? Porque sin su silencio y sin su CC, sin sus stuns, el hábil no va a hacer absolutamente nada. Y el hábil es la siguiente. Vamos con el Shadow Color, invocador oscuro con estas habilidades. Y la rotación es súper sencilla. La rotación es súper sencilla. Una vez la Vara stunee al DPS o al Healer, dependiendo de lo que la Vara quiera, siempre evitando los hábitos de Clérigo, tiene que utilizar autoataque con el casco de veneno para activar la capa y el casco de veneno. Luego de eso tiene que tirar Q, W, E. Ya está. No tiene que hacer nada más. Obviamente utilizar las botas para entrar, para aumentar el daño y listo. La secuencia sería la siguiente. F, D, autoataque, Q, W, E. Ya está. Esa sería la secuencia del Shadow Color. Pero ahora la dificultad está en la Vara. ¿Vale? Y la build se... Ay, perdón, que no leí la build del Shadow Color. ¿Vale? Sandalias reales, túnica de mago, vela de la cripta, invocador oscuro, hábito de mago, capa de demonio, poción de resistencia y guiso de ternera. ¿Vale? La repito por si acaso. Sandalias reales, túnica de mago, vela de la cripta, invocador oscuro, hábito de mago, capa de demonio, resistencia, guiso y caballo. ¿Vale? Pero ahora viene la build difícil. ¿Vale? Que sería la siguiente. Caballo, bocadillo de ternera baloniano para aumentar nuestro stun y nuestra vida. Venenos. Muchos venenos. Es muy importante. Zapatos de cazador, armadura de caballero con la siguiente habilidad, casco de demonio con la siguiente habilidad, ¿vale? Buscador de aligrial con las siguientes habilidades y capa de foresterling para evitar que lo paren en el engage. Y la secuencia es la siguiente. Atento porque es muy, muy, muy difícil. Suponiendo que el healer enemigo está detrás del DPS, como suele pasar, es tirar botas, ¿vale? Empezamos tirando botas, es decir, F. Le metemos el silencio con la D. F. D. Al healer. Y luego con la W nos giramos al DPS, ¿vale? Una vez el healer esté silenciado, nos giramos al DPS con W, lo pegamos al piso, le tiramos veneno, ¿vale? Y luego le tiramos la E para que el sadukaler pueda hacer su daño, ¿vale? Le tiramos una E, esperamos un segundo y volvemos a tirar otra E. Y en el caso de que vaya a salir, podemos aportar un poquito más de stun con la Q. Dicho esto, parece fácil, pero es realmente muy, muy complicado de jugar bien la vara. El sadukaler no tiene que pensar, pero la vara lo tiene que hacer muy, muy bien. Ahora sí, como no os quiero volver más loco, espero que hayan entendido la rotación de habilidades, que seguramente os las esté dejando aquí para que la vean con mayor claridad. Luego de eso, pondremos, bueno, voy a poner un par de clips, aprenderéis más o menos a cómo jugarlo y nos vemos al final del vídeo para pediros un like y todo eso, ¿vale? Ahora sí, dentro los clips. Ah, van a estar dando vueltas, ¿eh? A ver si te lo aviso. ¿Qué dan vueltas? Me quedé encerrado en el banco de caerleón, se bugearon las puertas y nadie puede salir. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Uh! Apuradito, ¿eh? Se ha bugeado todo, ¿en serio? Clipen, ¿eh? Clipenme. Por favor. ¡Ojo el timing! Buah, enganchamos a los... Enganchamos incluso a los dos, ¿eh? Buah, es que, bro, no ganas este combo si no lo hago bien yo, ¿eh? O sea, es de locos, ¿eh? Alroligo no ha pecado la playa. Es de locos, ¿eh? No timing, ¿eh? Que eso de sub, por ejemplo, ahora, Sky, si quiere, puede pedirme un cofre de Street Loot. ¿Lo puedes tunear? ¿Esto es que no? No, pero a ver. Vale. Si estaba pasando su directo y puso, no me baneen. ¿Qué te crees, que soy un tonto o qué? O sea, ¿se creen que soy su normal? Eh, ¿y él? Si, pero está silenciado. Vale, ya, ya. Mañana whip. Mañana. Si, que es viernes, pero eso no. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, a las seis así, que yo habré algo, papá, no. Bueno, entró, entró media, entró media de la, de la, de la, de la ciudad. Pero el modo de la que le metió otro, yo me mendo. A lo mejor mañana, perfecto. ¿Qué ha dicho, David? Estas jugando ahí, yo no puedo pararlo, tal vez Él tampoco puede parar más El tema se mata la otra Voy a quitar la corte con la entra la primera vez Y ya está Y luego mata Vete al... Están a la nada, para atrás, para atrás Él no tiene un fall Él tía, la ha se ganado ahora Así que si te enganchan se ha acabado Tío, dios, y tira la vuelta así No tengo un poco más difícil de darle ¿Un cofre de tres cartas o como una? Sí, un cofre de tres cartas ¿De por ejemplo lo que es? Hermano, ¿me puedes llamar tu padre? Dale, ya se lo he mandado Ya, 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 ya le voy a matar a uno ¿Qué me dice? ¿Ocho segundos y nos tiramos, eh? Uy, no me esperaba que me diera esa, eh No, no, curate, curate, curate Un poco la mierda, eh, papá Papá está un poquito a la mierda, papá ¿Me han togado, papá? Me han pegado en el bar ¿Una W de rayo? Sí Ahora conmigo Ahora conmigo Métete a mer Uff Que me iba de él, eh Espérate que si nos enganchan los dos malos Estoy curando a él Ya, estamos Déjame Yo también lo he stuneado, no puedo hacerte nada Nooo Primera vez que me he dado el hijo de puta Chao Qué bueno soy, hermano Joder Cómo clico a cosas quietos De la acus, eh Cómo juega el maldi, eh, chavales Dios Pero mira Dios Mira cómo de autoataques y cuba, eh Llegué una ayudita Con consejo Dejé mi build Para corruptas 1v1 Sin perder ítem Para practicar Obviamente no entiendo La frase Raúl, no sé si soy gilipollas Ah, la dejaste en Discord Mándamela por aquí, bro Escríbemela, por favor Puedes entrar, eh Mándame un cubito Vale, baiteo Baiteo el cubito Mételo, métele todo Ahí, perfecto Vé, vámonos Tú tienes el menos de que Nos vemos abajo Podría haber ido por ahí si querías, eh A ver, vale, por la pastel Eh, veinte ¿Tú? No, haces eso que tienes ¿Cuánto tienes para allá? Háblame Eh, ocho Siete Bueno, botas no, eh La W la tienes, eh Sí, sí Tengo todo Tres, cinco Cuatro Tres Ahora Dos Uno Chao A mí puede sacarme clips, porfa ¿Va a sacarle una segunda parte a esto? ¿Qué? Ahora La bule La que utilizáis para Helgi Los de puños ¿Qué? La tienes en el O sea, la tienes en el chat general Hábitos de mago Los puños estos de pelado Eh No, no vaya Y bueno, gente Espero que hayan disfrutado del vídeo Espero que aprendan otra Otra build de las Helgi Que es el contenido que más me gusta a mí Del juego El 2v2 y el 1v1 De las corruptas Pronto estaré trayendo otra build de corruptas De Claymore Vale, estaré probando la Claymore Lo más seguro La Claymore O el arco A lo mejor, eh No sé Ya lo veremos O menos lo que saco Pero quiero incitaros A tres cositas La primera Que vayan a mis directos diarios En twitch.tv Barriacfaya Como pone arriba en la pantalla Que estoy todos los días en directo Y pronto Haremos un 24 horas Lo segundo Es que dejes un like Y un comentario En este vídeo Si te ha gustado Y si no también Si te ha gustado Deja un like Y un comentario Hay que ser sinceros En la vida Y lo tercero Es que te suscribas Gratuitamente Al canal Clicas abajo Suscribirte Y pones la campanita Ah Y quizás una cuarta Por si quieren También pueden hacerse Miembros Por un dólar Por un dólar Por un dólar al mes Y me apoyan A seguir creciendo Y es una pequeña donación Que al final Me hace a mi Volar por el espacio Y poder traer Mejor contenido Chicos Lo tienen todo En la descripción Aparte del juego patrocinado Vale Recuerden descargárselo Si lo quieren probar Que es gratis Y es para el móvil También tienen En la descripción Mi Twitch Y el sistema De miembros de YouTube Por apenas un dólar Para tener emoticonos Mensajes distintivos Rango en el Discord Vive en el canal de Twitch Y muchas cositas más Echid un ojo Ahora sí Un besito Me despido por aquí Os espero en los directos diarios Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!